Todas las naciones tienen un héroe, un ideal. En Grecia está Leónidas. En España, en la vieja Hispania, desde Aníbal, pasando por Viriato, llegando al Cid, Pelayo, tantos y tantos héroes. En Francia, su Roldán. En Inglaterra tienen Arturo. Pero ¿y en Portugal? En nuestra nación hermana, en nuestra nación vecina. Pues ahí tienen nada más y nada menos que a don Sebastián. Sebastián I de Portugal, creador de todo un movimiento mesiánico. El sebastianismo, añoranza por el pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es el ánimo, es el sentir de los portugueses, que quedó impregnado desde aquellas jornadas heroicas y tremendas del 4 de agosto de 1578. Sebastián era bello. Sebastián cumplía con los requisitos, con el ideal que se le debe exigir a un caballero. Ocurre que no era su tiempo, ocurre que no era su siglo. Pero Sebastián luchó en pos de un ideal. Buscó conquista, buscó anhelos, buscó cumplir con sus sueños. Su mente desequilibrada, su cuerpo lleno de taras genéticas, no fueron obstáculo para que ya llegara y entrara en la leyenda, en los territorios lejanos de Marruecos, en Alcázar Quibir, en la célebre batalla, donde la flor innata de la nobleza portuguesa dejó su vida, dejó su alma, dejaron sus huesos. Esta noche, la historia de Sebastián y la historia del sebastianismo, porque desde aquellos momentos, desde ese siglo XVI, Portugal fue diferente. Portugal tuvo un héroe, tuvo alguien al que llorar, tuvo alguien al que esperar. Había nacido el sebastianismo, que duraría hasta el siglo XIX, hasta hoy en día. Cuando alguien en Portugal canta un fado, seguro que recuerda que rememora a Sebastián I, aquel joven rubio hermoso de ojos azules, aquel joven que con 24 años dejó su vida soñando con la gloria. Sebastián nació en tiempos confusos, en tiempos rebeldes, en tiempos imperiales. Sebastián nació el 20 de enero de 1554 y ya vino vestido por la desgracia, ya vino vestido por el luto. Quiso la suerte, la mala suerte y el destino, el fatal destino, que Sebastián ya naciera huérfano de padre. Su padre había muerto tan solo 18 días antes, el 2 de enero del año 1554. Aquel príncipe designado para ser heredero del gran rey Juan III, aquel príncipe Juan no consiguió ver nacer a su hijo, a su primogénito. Murió, mientras que la madre, Juana de Austria, la hermana de Felipe II, la hija de Carlos I de España y V de Alemania, desconsoladamente tuvo que parir, tuvo que dar a luz. Aquel niño era hermoso, era muy bello, pero Juana estaba totalmente desolada. Había perdido su gran amor y aquel niño no sería capaz de cubrir el gran hueco, la gran ausencia de su amado Juan. En Portugal reinaba el gran rey Juan III. Su mujer, su reina, era Catalina de Austria. Y los abuelos querían lo mejor para ese nieto. Era el último vestigio de la casa Abis, de la dinastía Abis. Querían que aquel niño representara lo mejor, la esencia, la floritura de la nobleza portuguesa, que representara a Portugal en cualquier parte del mundo. Y el niño tenía todas las condiciones, porque todavía los médicos no habían ahondado en su personalidad. El niño presentaba un aspecto hermoso, muy visible, muy presentable. Era rubio, con ondulaciones en el pelo, con los ojos inmensos, azules, con pecas, con latez blanquecina, como su madre. Decían que tenía un porte y una galanura propia de los Austria, que era todo un ejemplo, el vivo ejemplo de la casa real austriaca. Bueno, pues Sebastián iba a ser Sebastián I, y ahí estaba con su madre. Pero, como os digo, la fatalidad empezaba a adueñarse de aquella personita. Y pronto, muy pronto, tuvo que ver cómo su madre se marchaba de Lisboa, lugar natal de Sebastián. La madre había sido requerida por las necesidades, tenía que ser regente en España. Felipe II se encontraba en Inglaterra, en el asunto de María Tudor. Carlos I ya no estaba disponible, estaba en otros asuntos de mayor índole. Y, por tanto, su madre, Juana, tuvo que acudir. Tuvo que acudir a España para asumir la regencia durante cinco años. Ese mayo de 1554, ese 19 de mayo, es la fecha emblemática donde madre e hijo se separarán, para no volver a verse jamás. La madre era joven, muy joven, tenía 19 años, tan solo 19 años. Pero, en España, la esperaba también su destino, la esperaba su historia. La historia de Juana es una historia también muy curiosa, muy rebelde, porque fue una de las primeras mujeres en ser jesuita. La historia de Juana, bajo un seudónimo, bajo el nombre de Mateo, ingresó en la orden de los jesuitas. La historia de Juana es tremenda. Aquella entrevista con su gran pariente, Juana la Loca, bueno, pues Juana impregnó también el espíritu de Juana de Austria, y eso provocó que se internara en un convento. Una historia que ya contaremos en su día, porque está llena de complejidades, de entramados. ¿Cómo era la casa real portuguesa? Ahí estaba todo el mundo mezclado. Y eso, inevitablemente, produjo lo que se tenía que producir. Las taras. Las taras se cebaron en el cuerpo de Sebastián. Todas las taras posibles. El niño era soñador, eso decían. Decían que era de mirada ausente. Decían que huía del protocolo de la corte. Los jesuitas se centraron en su educación. Le enseñaron latín, le enseñaron a leer y a escribir correctamente. Querían enseñarle muchos idiomas, querían enseñarle humanidades. Y se las enseñaron. Pero él siempre estaba distraído. Él siempre estaba soñando. Sebastián había sido llamado para otras cosas. Eso era indudable. Y el pueblo portugués lo sabía. Porque muy pronto empezó a tutelar la figura de Sebastián. Todos querían verle crecer y convertirse en un gran rey. El rey esperado. Una leyenda había cuajado en el ánimo, en el sentir de la población portuguesa. Esa leyenda hablaba de un rey esperado. Un rey prometido. Un rey que liberaría a los portugueses de todo mal. Todos quisieron ver en Sebastián a ese rey. A ese auténtico mesías. Sebastián había sido elegido por el pueblo portugués. Era muy querido por ellos. Pero, ¿qué ocurriría en la vida de Sebastián? ¿Qué nuevos avatares le esperaban? Pronto lo averiguaremos. Fijaos que bisabuelas tenía. Bisabuelas que eran hermanas entre sí. Ahí estaba Juana la Loca y María de Castilla. Tremendo esto. También todos los primos posibles, todos los tíos, todos los sobrinos, se habían unido, se habían mezclado entre sí. Posiblemente buscando preservar el gran linaje. Lo que sí que provocaron fue grandes desgracias. Sebastián mostraba serios desequilibrios. Sus mentores, sus tutores, trataban de ocultar ese detalle al pueblo portugués. Sebastián, además, empezó muy pronto a sufrir enfermedades. A los 11 años, se le diagnostica una enfermedad de índole sexual. Etiología sexual. No tan aterrorizados los médicos, como un fluido sale constantemente de su miembro viril. Le llaman fluyeséminis. Su carga vital, su carga de vida, su carga seminal, se perdía a raudales. Sebastián era impotente. No podría concebir hijos. Un detalle tremendo que se oculta, en principio, pero que pronto circula por las calles de Lisboa. El joven gustaba de los deportes. Y cuando tenía mayor actividad deportiva, el líquido era más y más incesante. El fluido de ese líquido era más incesante. Desde luego, Sebastián era enfermizo. Estaba abocado a la desgracia, posiblemente a la locura. Los jesuitas estaban seriamente preocupados. Estaban muy preocupados. ¿Qué pasaría con el destino de Portugal? ¿Qué pasaría? Mientras tanto, su abuela seguía. Seguía regentando. Y, por supuesto, su tío, Enrique III, el cardenal Enrique III, pendiente de todos los acontecimientos. En el año 1557, fallece el gran rey portugués Juan III. Todo se estaba presentando para un desenlace grave, gravísimo. Todo se estaba preparando para lo inevitable. Cerca, muy cerca, el imperio español. Las pretensiones de Felipe II eran más que evidentes. Felipe II ambicionaba tener el imperio más grande del mundo. Ya lo tenía, de hecho. Pero junto a las posesiones de Portugal, Felipe II sería imparable. Ahí sí que verdaderamente su imperio no vería jamás ponerse el sol. Felipe II, aún así, era tío. Era tío directo de Sebastián. Y quería al muchacho. Quería tutelarle. Quería, incluso, manejarle para sus propósitos. Pero no buscaba ningún mal en él. Felipe II, posiblemente, ya estaba al tanto de todos los detalles que rodeaban la figura. Y, sobre todo, todos los detalles médicos que rodeaban la figura de Sebastián I. Los nobles portugueses tienen que tomar una decisión. Y esta es provocar la mayoría de edad de Sebastián I. Eso ocurrirá cuando el joven tiene tan solo 14 años. Año 1568. En un bellísimo pazo de Portugal, Sebastián es proclamado rey de todos los portugueses. Las crónicas nos presentan a un joven brillante. Un joven que entra soberbio, de gesto altivo, mirando y buscando su futuro. Todos le aclaman. Todos quieren que sea su rey. Nadie quiere oír hablar de enfermedades. Nadie quiere oír hablar de taras genéticas. Nadie quiere oír hablar de desequilibrios. Sebastián es perfecto. Y se muestra perfecto ante los portugueses y ante sus nobles. Aquellos cabellos rubios, aquellos inmensos ojos azules, aquella tez blanquecina, aquellas pecas tan curiosas y simpáticas. Todo habla bien. Todo el mundo está contento. Es una gran jornada. Tan solo tenía 14 años y ya el destino le había elegido. Pero como os digo, Sebastián había sido instruido en humanidades, en idiomas, en el arte de la gramática. Pero él huía del protocolo. Él no gustaba de las fiestas. Por entonces las fiestas eran grandiosas. Eran pantagruélicas. Los nobles lo pasaban realmente bien. Eran momentos estupendos para la corte portuguesa. Todos estaban felices. Pero él huía de esa extraña responsabilidad que le querían atribuir. Él no quería saber nada de fiestas. Él, en cambio, casi casi se aferraba a una vida monacal. Se sumergía en sus libros de caballería. Le encantaba soñar con las epopeyas de aquellos caballeros de la Edad Media. Sí, soñaba. Volaba con la imaginación. Había sido instruido en las artes de la guerra. Manejaba muy bien la espada. Montaba estupendamente a caballo. Siempre, siempre le gustaba ceñirse armaduras. Estaba en el siglo XVI, pero seguramente a él le hubiese gustado vivir el siglo XI o el siglo XII. Gestas, mandobles, duelos, los torneos. Él soñaba con eso. Ese era su mundo. Quería buscar gloria y conquista para Portugal. Quería darle la grandeza que su país merecía. Sebastián empezó a buscar objetivos. Si se aburría en la corte, había que buscar territorios y escenarios propicios para su afán de aventura. Y eso llegó en el año 1573. Un territorio cercano y lejano a la vez. El territorio africano. Con 19 años, sin motivo justificado, viaja hasta los territorios africanos. Y allí se enamora de todo un continente. En el norte de África, los musulmanes tenían o mantenían litigios entre sí. Guerras fratricidas. Luchas intestinas. Pero Sebastián se enamora del paisaje. Sebastián se enamora de las gentes. Y sueña con conquistar todo aquello para Portugal. Se empieza a concebir una idea en su mente. Conquistar África para Portugal. ¿Por qué no? ¿Por qué no una cruzada? ¿Por qué no rememorar los tiempos de las cruzadas? ¿Por qué no volver al siglo XII? Los cruzados debían volver a tomar la idea de la bandera cruzada y volver a África. Retomar esas tierras. Conquistar esas tierras a los musulmanes. Tenía 19 años y estaba loco por entrar en batalla. Pero al modo y manera, a la usanza de los cruzados. Él se sentía cruzado. Se sentía paladiz de la cristiandad. Y a tal efecto empieza a maniobrar. Empieza a impulsar una acción. Empieza a pertrechar una idea en su mente. Quiere crear una cruzada. Quiere lanzarse a la conquista de los territorios musulmanes en el norte de África. La idea va tomando forma. Su tío Felipe II se entera de todo. Y quiere que el joven abandone la idea. Sabe que su mente no está en los mejores momentos. No es la más lúcida. Que siempre está envuelta por los pajaritos. Por la bruma, por la nebulosa. Y quiere que su sobrino abandone esa infortunada idea. Pero Sebastián está más decidido que nunca. Todo se está preparando. Los años circulan. Corren muy deprisa. Por fin, llegamos al año de 1578. Sebastián ha cumplido 24. Un año tremendo en el que veremos también perder a otro joven alto... ...de pelo rubio y de ojos azules, llamado Juan de Austria. Un año fatídico para los de ojos azules y pelo rubio. Sebastián ha convencido a buena parte de la nobleza portuguesa. La flor y nata de la nobleza portuguesa está con él. Le van a seguir en su sueño. África está a tiro de piedra. Vamos a montar, vamos a organizar una expedición. Seremos cruzados. Los nobles responden con entusiasmo. Pronto, muchos se alistan. Otros son contratados como mercenarios. En pocos meses, mercenarios italianos, alemanes, castellanos, portugueses... ...se alistan a las filas. Es un ejército de 25.000 efectivos. Se comienza a arbolar, se comienza a preparar una flota. Una flota muy heterogénea, de diversa procedencia. 800 naves. 800 naves con los 25.000 infantes, caballos... Y la verdad es que poca intendencia, pocas bituallas. Aún así, en junio de 1578, todo está dispuesto. Y zarpan. Rumbo a la aventura. Rumbo hacia la última cruzada. En julio llegan a Cádiz. Allí fondea la flota. Sebastián es recibido por otro jovencito de 28 años, en este caso... ...también llamado para el destino, también llamado para la gloria. Don Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia. Aquel que será comandante de la Armada Invencible 10 años más tarde. Los dos jóvenes disfrutan muchísimo de unas jornadas. Hay fiestas, hay pompa, hay boato... ...y sobre todo, hay emisarios. Emisarios que llegan desde África. Abdel Malik, el gran rey de Argel, se ha enterado de los movimientos cruzados. Se ha enterado de las pretensiones de Sebastián. En esos momentos había una guerra en el norte de África. Abdel Malik había destronado al sultán Muhammad y a su hijo Muley. En esos momentos, Fez y Marrakech, los grandes bastiones del islamismo en el norte de África, están en posesión de Abdel Malik. Y no quieren en esos momentos ninguna guerra con los cristianos. Pero Sebastián está decidido. Por si fuera poco, el sultán Muhammad le ha pedido ayuda. Le ofrece también su ejército de bereberes. Y le están esperando. Arcila es el punto de encuentro. El 7 de julio, el día de San Fermín, del año 1578, la flota portuguesa Zarpa, de Cádiz, rumbo hacia África. Las 800 naves van llegando poco a poco a la costa africana. Abdel Malik quiere que Sebastián frene sus impulsos, que pare la obra, que pare la aventura, porque además Abdel Malik está muy enfermo, está acosado por la enfermedad. No es momento para luchar, le dicen los emisarios, pero Sebastián está convencido de su lugar en el mundo. Sabe que es su gran momento, que nadie va a parar lo que él considera una gran gesta de la cristiandad. La mente de Sebastián está muy, muy afectada. Dicen que el desasosiego había anidado en su alma. Estaba ansioso por entrar en batalla. Sus capitanes están preocupados. Empiezan a dudar sobre la factibilidad del acto. ¿Qué ocurrirá? Aún así, algunos mercenarios siguen llegando. Llegan incluso tropas de Castilla. Unos meses antes, Sebastián se había reunido con su tío Felipe II en el monasterio de Guadalupe. Y allí le había propuesto participar en la gesta, pero Felipe II, siempre prudente, el rey prudente, había desaconsejado todo esto a su sobrino. No pudo frenarle, no pudo pararle, pero no le prestó ayuda. Esto que se cuenta en algunas ocasiones sobre que Felipe II estaba deseando que su sobrino se batiera en África y que muriera allí, esto no es cierto. Felipe II apreciaba realmente a Sebastián. Y por eso intentó desanimarle, pero no lo consiguió. Aún así, ya os digo que alguna ayuda de Castilla llegó 500 o 600 hombres. La expedición llegó a Arcila. Allí le esperaba a Mohamed y allí estaban las tropas bereberes. La caballería bereber saludó con honores a los portugueses. Se inicia la marcha, una penosa marcha. El verano más caliente, uno de los más calientes del siglo. El calor hizo estragos. Pronto las provisiones empezaron a mermarse, empezaron a agotarse. Os podéis imaginar con las vestimentas, con las armaduras del siglo XVI, atravesando los territorios marroquíes. El sol hizo estragos. En Rusia, el general invierno. Pero desde luego, en Marruecos, el general sol. En efecto, aquella aventura empezó a cobrar dimensiones de gesta, de gran epopeya. Imaginaos la situación. Miles de soldados avanzando por Marruecos. El primer objetivo era la Arache. La Arache era lo más adecuado. Así se salvaría la retaguardia. Pero Sebastián estaba loco. Estaba deseoso. Estaba ardorosamente dispuesto a entrar en combate con las tropas de Arleth Malik. Por si fuera poco, empezó a circular la noticia de que el gran rey de Argel estaba enfermo. Que estaba a punto de fallecer. Y esto impulsó todavía más a Sebastián. No quería que el rey de Argel muriera. Quería acabar con él, pero en campo de batalla, en buena lid. Como hicieron los cruzados. Como hubiese hecho cualquier caballero de la Edad Media. El 29 de julio de 1578, se inicia una lenta y agotadora marcha. Los soldados van cayendo. Mueren, mueren por insolación. La tragedia se empieza a cebar en la tropa portuguesa. En torno a los 20.000 efectivos, se aproximan al lugar clave, Alcazarquivir. Allí se establece el campamento de los portugueses. Es un buen sitio para acampar. Quieren esperar noticias. En Alcazarquivir, los exploradores portugueses habían visto cómo se desplegaban las tropas del gran rey. Adelmalik esperaba pacientemente. Y esperaba con un impresionante ejército. Un impresionante ejército basado en la artillería y sobre todo en sus potentes jinetes del desierto. 40.000 jinetes y 8.000 infantes. Una tropa que más que doblaba a la portuguesa. Los capitanes portugueses quieren desanimar una vez más a Sebastián, pero está convencido. Sus ojos solo miran hacia el horizonte. Quiere entrar en combate. Quiere entrar en la gloria. Tiene 24 años y esta iba a ser su primera gran batalla. Quería derrotar al infiel. El 3 de agosto, las dos formaciones se divisan. En esa madrugada, una noticia circula por el campamento de los portugueses. Abdel Malik ha fallecido. Esa es la noticia, ese es el rumor que hacen circular los exploradores y algunos desertores de las filas musulmanas. El sultán Muhammad dice a Sebastián que si ha muerto, si ha muerto Malik, no habrá necesidad de presentar batalla. No habrá esa posibilidad porque los propios soldados de Malik desertarán, se irán, no presentarán combate si no tienen a su líder. Pero Sebastián, una vez más, no atiende el consejo, no atiende la sugerencia y ordena movilizar todo el ejército portugués. En esa madrugada, todos los hombres son levantados prestamente y son empezados a formar en campos, en maniobras, en cuadros. La tropa se empieza a alinear frente a los musulmanes. Abdel Malik no había muerto todavía. Sí, en cambio, había ordenado colocar perfectamente la artillería. Hacia las 8 de la mañana, Malik da la orden. Ordena foguear, impactar contra la tropa portuguesa. Las baterías musulmanas abren fuego. Los impactos son brutales. Sebastián permanece perplejo ante lo que está ocurriendo. Está impresionado, está sonriendo, está fascinado por lo que ve en sus ojos. El despliegue de tropas musulmanas era bellísimo y se queda extasiado. Se olvida de una cosa. Los capitanes portugueses esperaban las órdenes de su jefe. Y este no era otro sino Sebastián. Pero Sebastián permanecía ajeno a lo que estaba ocurriendo. Estaba maravillado ante la escena. La artillería batiendo a los soldados portugueses. Sebastián ni se inmuta. Sebastián no da una sola orden. ¿Qué ocurrirá? Los portugueses aguantan las filas. Pero los capitanes empiezan a impacientar. Por fin, un destacamento de castellanos no espera más. No quiere saber más acerca del inepto rey portugués. Y se lanzan al ataque. Esa vanguardia castellana inicia el ataque en Alcazalquivir. Son las 10 de la mañana del 4 de agosto de 1578. El primer choque fue espectacular. Los capitanes portugueses seguían esperando la orden de su abrumado rey. Pero lo único que fue capaz de hacer fue seguir a los soldados. A los primeros soldados que habían iniciado el ataque le siguió como un loco, como un poseso. Se lanzó al ataque él solo. Los capitanes portugueses al final optaron por tomar las órdenes por su cuenta. Y decidieron lanzar un ataque generalizado pero muy desordenado ya. Las tropas chocaron. Y Malik acertó a dar las últimas órdenes. Cayó del caballo, cayó muerto. Pero sus capitanes, los capitanes del campo musulmán, rodearon el cadáver. Hicieron que la noticia se callara. Porque en ese momento estaba su hijo y el hijo asumió el mando. Los soldados musulmanes, las tropas musulmanas, no se percataron del hecho. Malik había muerto pero seguían combatiendo. 40.000 jinetes musulmanes, los mejores de la época, rodearon a la tropa portuguesa. El combate fue desigual. Tremendo, devastador. Centenares de soldados iban cayendo. Los mercenarios alemanes, italianos, portugueses, españoles caían por doquier. La flor y nata de la nobleza portuguesa también iba cayendo uno a uno. Sebastián también murió. Cayó de su caballo y entró en la leyenda. En pocas horas, miles de jóvenes portugueses yacían en el campo de batalla de Alcazarquivir. Se había perdido el sueño, se había perdido la batalla. La leyenda había nacido. Malik había muerto. Muhammad y su hijo Mulay también murieron intentando abadear un río. El río Mukashin. ¿Y Sebastián? ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Dónde estaba su cadáver? Afanosamente, los supervivientes intentaron localizar el cadáver, pero fue inútil. Nadie lo encontró. Se le dio por desaparecido. Seguramente, los musulmanes despojaron sus vestimentas y las alimeñas y el sol se encargaron del resto. Pero, al no encontrarse el cadáver, ya os digo que una leyenda había florecido. Los huesos portugueses teñieron de blanco el desierto marroquí. Todos los que cayeron prisioneros fueron devueltos a Portugal después de recibir los musulmanes un cuantioso botín, un cuantioso rescate que mermó en demasía las arcas portuguesas. El tesoro portugués, en su práctica totalidad, se destinó a pagar el rescate de los cautivos. Aquella epopeya, aquella gesta, aquella aventura, aquella última cruzada, había acabado en el más absoluto fracaso, de forma estrepitosa. Pero Sebastián no había sido encontrado. Y aquí es donde empieza a germinar la leyenda del sebastianismo. La añoranza por el rey perdido. La añoranza por el rey virgen. Aquel que volverá para reparar todos los males. Aquel que volverá para salvar a Portugal. Sebastián yacía muerto. Y seguramente su última mirada azul fue para su querida Portugal. Pero en Portugal nunca apareció. Los portugueses se encargaron de ensalzar su leyenda, su figura histórica. Por supuesto que Felipe II reclamó el trono de Portugal. Tenía derecho a él. Por linaje, por sangre. Esa sangre, esa genética que había tarado, que había desabastecido el cuerpo y la mente de Sebastián I de Portugal. Felipe II hizo valer sus derechos. El cardenal, el nuevo rey Enrique III, poco pudo hacer porque a los dos años fallecía. Y el 8 de septiembre de 1580, tras la cruel batalla de Alcántara, Portugal se incorporaba al imperio español. Las tropas del duque de Alba y la gran flota de don Álvaro de Bazán, después de aquella epopeya de las Terceiras, pues consiguieron que Portugal durante 60 años se uniera al imperio español, hasta 1640. Y aquí comienza a marcarse el carácter de los portugueses. Un carácter sensible. Un carácter nostálgico. Posiblemente los primeros fados empezaron ya a concebirse. Esa nostalgia, ese lamento por el rey perdido, por el reino perdido. Muchos quisieron pasar por Sebastián. Más de media docena de usurpadores se presentaron como Sebastián. Todos querían hacerse con el trono portugués, pero desde luego ninguno se acercaba al perfil del gran rey. Unos eran mayores, otros menores, incluso hubo una especie de confabulación gestada en tierras de Castilla, donde un pastelero nacido en Toledo, y que trabajaba en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, decían el pastelero de Madrigal, pues Gabriel Espinoza trató de hacerse pasar por el rey Sebastián. Incluso una hija ilegítima de Juan de Austria, Ana de Austria, quiso también formar parte de esa confabulación, y dijo que estaría dispuesta a casarse con el que ella consideraba como Sebastián I de Portugal. Todo al final se averiguó, y este pastelero fue ajusticiado, fue desmembrado y su cabeza expuesta para escarnio público. Ya os digo que fueron más de seis, más de media docena los que intentaron hacerse pasar por el rey Sebastián. Muchos consideraron que el rey estaba escondido, y que pronto volvería, y con esa historia, con esa leyenda, se fueron criando generaciones enteras de portugueses. La nostalgia, cuando siempre hablamos de Portugal y de los portugueses como personas muy sensibles, muy tristes, seguramente es porque esa historia de Sebastián marcó el alma y el sentir de todo un pueblo, de toda una nación. El último del linaje Avis, Sebastián I de Portugal, con tan solo 24 años. Un sueño de Quijote, un sueño de caballero de la Edad Media, un siglo que no era el suyo, un siglo que no le perteneció. En la historia de Portugal, Sebastián ocupa un sitio preeminente, un sitio de honor, un sitio de altura. Y el sebastianismo, por supuesto, también, también, se ha hecho un sitio, también se ha hecho un huequecito en los hogares de millones de portugueses. Esa añoranza por el pasado, pero también la esperanza en el brumoso e incierto futuro. Lo que pasó y lo que está por llegar. Eso es Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!